¿Cuánta frustración nos provoca la pérdida, la desilusión? Desde darnos cuenta que no somos entidades reales separadas la una de las otras, igual me provoca frustración, igual hay sufrimiento. Conocer toda esta experiencia me genera, o visionar esta experiencia me genera sufrimiento, vacío, tristeza. Algunos dirán, es el ego que se está aplastando, se está descomprimiendo porque se da cuenta que va a desaparecer, sea como sea. A pesar de no haber un yo, hay una experiencia de la frustración, que en realidad no le ocurre a nadie, solo podemos decir al personaje transitorio, que está haciendo esta historia, esta aventura, este viaje, por esto que llamamos vida, donde Dios toma todas las formas. ¿Cuánta frustración la pérdida del amor, la pérdida de la salud, la pérdida del estatus, la pérdida de la vida? Mira, por lo tanto, se han desarrollado más mecanismos de defensa, de defensa mental, para reforzar esta identidad transitoria y creerla cada vez más real, en función de estos mecanismos de defensa para protegernos de, justamente, de las pérdidas, de la frustración que nos provoca la desilusión, el perder, ¿no? El perder, pierdo la vida, pierdo la salud, pierdo el amor, pierdo el dinero, ¿qué voy a comer? ¿dónde voy a vivir? Mi vida no tiene sentido. Desarrollamos todo en función de protegernos, levantamos murallas para que todo eso nos afecte lo menos posible y eso refuerza la idea de una identidad que no quiere frustrarse por la pérdida de eso, porque cuanto más pérdida, menos yo soy. Si pierdo, es fácil de comprobarlo, ¿no? Si pierdo el amor de la persona amada, si pierdo el estatus, si pierdo dos o tres cosas más, saben lo que piensan las personas, piensan todas las personas lo mismo, no quiero vivir, la vida no tiene sentido, ¿por qué me pasa esto a mí? La persona entra en un proceso de confusión, incluso de despersonalización. Ahora, mientras resiste todas esas pérdidas, se levantan todos los mecanismos de autodefensa que reafirman la idea de yo soy, yo estoy enfrentando todo esto. Yo voy a salir adelante, tengo fe, voy a resolver todos estos problemas. Y siempre va a estar la frustración, más temprano o más tarde. Incluso hablando de esta experiencia, vamos o se va a experimentar frustración. Lo que sucede es que a veces las personas tenemos la idea de que los que hablan de todo esto son seres iluminados que no les afecta nada y que no experimentan el sufrimiento, el apego o la frustración. Pero resulta que sí, por lo menos yo hablo desde esta humilde experiencia y escuché a muchas personas que también dicen esto mismo que digo yo. A pesar de entender esto, que yo no soy una entidad real, no hay un alma que esté transitando una experiencia vital en un cuerpo humano, no hay tal cosa como eso, no hay tal cosa como un Dios separado, sin embargo hay frustración. ¿Por qué hay frustración si no hay una entidad real? Porque esa entidad real ha tomado cuerpo, ha tomado, digamos, se ha solidificado a partir de los mecanismos defensivos que hemos heredado generación tras generación, desde que estábamos en la caverna y golpeaba un rayo en el medio del campo y creíamos que era un Dios. Entonces necesitábamos a través del ritual ganarnos la gracia de ese Dios, conseguir la protección de ese Dios. Ganar la gracia y conseguir la protección ¿de quién? De mi yo individual, de mi alma individual. Todo eso ha ido fortificando desde tiempo primitivo hasta hoy la idea de identidad. Al menos es lo que yo siento que tengo que transmitir en este momento, es esto, después muchas personas agregarán cosas, sacarán cosas, estarán de acuerdo, está todo muy bien, simplemente yo transmito esto de manera espontánea, de manera espontánea. El ritual sirve para reafirmar esta idea de que yo soy una entidad separada que necesita practicar determinados rituales, tanto sea una psicomagia, de la cual pueden leer el libro de Jodorowsky, Psicomagia, y van a entender, hasta rituales complejos de magia, rituales yamánicos. Necesito hacer rituales, desde rituales neuróticos, contar las baldosas por las que voy caminando por la calle, porque si cuento las baldosas y la suma total me da un número par, resulta que voy a tener buena suerte en la vida y me quedo más tranquilo. ¿Quién se queda tranquilo? Ese personaje aparente que está dentro tuyo, que se está reforzando a través de la práctica de rituales, de creencias, de programaciones que pasan de generación en generación, de mecanismos defensivos que reafirman la idea de que hay falsamente un yo existiendo, porque nos estamos protegiendo. ¿Qué sentido tendrían los mecanismos de defensa si no hay un personaje, una entidad que proteger? En realidad, ninguno. La verdad profunda de todas las cosas que no tienen sentido tampoco los mecanismos de defensa, simplemente son automatismos. Pero nosotros, esos automatismos nos dan la idea de existir, de ser personajes reales, y no toda la expresión divina, toda la expresión de Dios. En el reino animal no van a encontrar animales con este tipo de mecanismos defensivos psicológicos que refuerzan la idea de una identidad personal o una conciencia. No lo tienen los animales esto. Nosotros, vaya a saber por qué motivo, lo hemos desarrollado como especie. Desde el momento que desarrollamos esta idea del yo, entró el sufrimiento en el mundo. Cuando entra la conciencia de la vida, de la muerte, de que yo soy un personaje aparente, al cual le pasan determinadas cosas, que puedo acceder a veces al bienestar, a veces me pasan cosas malas, y hay un cúmulo de emociones, entra el sufrimiento en el mundo. Y si no hubiera un yo en nuestra especie, ¿qué pasaría? Lo mismo que pasa en el mundo, con todas las especies. Simplemente la vida es, la vida es perfecta, es. La vida se cuida a sí misma. Y si desaparece una especie, es porque tiene que desaparecer una especie. Quizá nosotros desaparecemos pasado mañana, pega un meteorito, volamos por el aire, y todos hoy dirían, no, no puede ser, es una catástrofe. Es lo que tiene que ser claro, no nos va a gustar. Porque nuestro personaje transitorio tiene 48 horas de vida. Claro, no nos va a gustar, ni a usted ni a mí. ¿Y por qué a usted no? Si usted entiende toda esta experiencia, porque yo tengo apegos, porque yo tengo temores, porque me atrapa el personaje, porque tengo lazos afectivos, amorosos, porque tengo una familia, porque tengo un aparentemente, un aparente proyecto de vida. Pero si usted dice que no existe, yo estoy programado para creer que existo. Aunque empiezo a decir todas estas cosas, y todo esto no sé dónde me llevará. No sé dónde me llevará todo esto. Yo no hago videos o no digo cosas en donde abiertamente yo digo, usted no va a encontrar ninguna contradicción, usted va a encontrar la verdad absoluta y las respuestas a todas las preguntas y a todas sus dudas. No. Eso no lo va a encontrar en mi canal. Si usted lo encuentra en otro lado, avíseme. Cuénteme, avíseme dónde lo encontró. Quizá la verdad es el silencio. No todo el rollo mental, todo el ruido mental, todas las imágenes, todos los mecanismos defensivos con los que actuamos a lo largo del día. Quizá la misma mente es producida por estos mecanismos defensivos. Esta idea de que soy un uno, para preservarme, para protegerme, en la antigüedad, en la noche, de los animales salvajes, de la hambruna, del calibalismo, de nuestra propia especie que habrá tenido hace 200, 300 mil años, porque esas cosas han pasado, empiezo a desarrollar mecanismos y ahí surge una mente como resultado de los mecanismos de defensa, de preservación, surge la idea de una identidad. Y esta identidad primitiva se va desarrollando a lo que es hoy, a través de todas las creencias. Soy un alma que habita un cuerpo, que tengo una determinada historia, que estoy en un camino espiritual, ahora estoy teniendo un despertar espiritual, bla, 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 bla. Y es lo que tiene que ser, y está bien. O sea, fíjense que yo no critico a nadie, en realidad. Simplemente, todo lo que sucede, todo lo que se transmite con sabiduría, sin sabiduría, de una forma, de otra, es lo que tiene que ser. Es la expresión de lo que es. Hace un ratito, una persona me dijo, pero usted no responde los comentarios. Hay una cuestión de tiempo. Yo no es que me dedico solo a hacer los videos de este canal y a contestar todos los comentarios. A veces contesto alguno, pero simplemente es esto lo que pueden ver de mí. Hace unos días, otra persona me dijo, pero es que no sirve para nada todo esto. Claro, si yo no busco que esto sirva para ganar dinero, ni para vender un curso, ni para, digamos, hacer algún tipo de terapia. Claro, si yo nunca, no sé, debe haber 100 videos en mi canal, jamás dije de que esto pudiera servir lo que yo hago o hablar de la experiencia de la no dualidad pueda servir para algo. Quizá, uno podría pensar que todos los mecanismos distintos, internos, una vez que se empieza a entender esto empiezan a funcionar distinto. Pero no porque haya un yo consciente que diga, bueno, entiendo la experiencia de la no dualidad, por decirle de alguna manera, porque, digamos, no hay nombre para eso, no hay palabra, pero lo digo de esa manera, entiendo a Dios, la vida, o lo que es como ustedes quieran. Entonces tengo un despertar espiritual y a partir de ahí voy a hacer conscientemente las cosas de otra manera. Ese es el ego. Si los mecanismos empiezan en tu mente a funcionar distinto, es porque tenía que ser así. Si yo hablo de esto, es porque es así. Es porque esto es lo que tengo que hacer. Lo que pasa es que en el juego aparente parecería que yo soy consciente de todo esto y elijo hablar de esto y usted elige escuchar. Ni usted elige escuchar ni yo elijo hablar. Todo es Dios. En realidad yo estoy hablando y yo mismo estoy escuchando y yo mismo me estoy observando. Esta boca es una de las tantas bocas por donde habla Dios, porque Dios habla a través de todas las bocas, ve a través de todos los ojos, siente a través, siente la madre tierra a través de todos los árboles, de todas las raíces. Es el viento, es los pájaros, es los soles que habitan todos los universos posibles. Yo siento que eso es la verdad y lo transmito con mis carencias. Si yo me pusiera a estudiar y a repasar este audio y lo escuchara una o dos veces, lo corrijo, le agrego cosas, le saco cosas para no incurrir en tanta contradicción, probablemente lo exprese mucho mejor, pero lo mío es simplemente esto. Es simplemente esto. Vi que hay gente que habla de esta experiencia que ofrece un curso o una videollamada para hablar de esta experiencia. No me parece mal, yo no me, sinceramente, yo no me veo haciendo eso. no digo que esté mal, me parece que si la persona pone su tiempo y también con esto contesto a una persona que me dijo tal persona de España que trabaja en el sentido de que habla de esta experiencia, una mujer, yo sé quién es, me parece genial esa mujer, me parece genial y es más, los invito a que vean el canal de Adalid Ortega, que es una mujer mexicana, una chica joven que habla de esta experiencia, ofrece videollamadas, bueno, puede ser interesante, yo no me veo haciendo eso, yo no me veo haciendo eso, ni tampoco me siento yo con la autoridad para funcionar como un espejo, como un maestro hablando de todo esto, quizá me falte más maduración, qué sé yo, no lo sé, pero no me parece mal, no me parece para nada mal, no me parece para nada mal que la persona cobre, yo ya estoy decidido a eso no hacerlo y eso no me hace mejor persona, no me hace más sabio, no me hace más desapegado, simplemente son decisiones aparentes que toma el personaje, yo tomé esta decisión, quizá mañana el personaje aparente toma otra, quién sabe, yo siento que lo que tengo que hacer es esto, por eso no respondo por el momento todos los comentarios, respondo algunos, no critico negativamente a otras personas que hacen esto, porque me parece que está todo bien en términos de que todos transmitimos un algo, y se puede resonar en todos los canales que hablan de no dualidad, tengo bastante contradicción y también me doy cuenta que muchas personas que dejan comentarios, no los últimos de las últimas semanas, pero de los últimos meses he visto comentarios de personas que no entienden, todavía bien, porque todavía siguen aferradas o aferrados a la idea de la existencia de un ser llamado Dios, lejano, personal, todavía hablan del concepto de alma, todavía hablan de Cristo como hijo de un Dios, que para mí no es así, pero digamos, responder un comentario así, no tiene sentido para mí, porque eso parecería yo queriendo convencer a alguien de otra cosa, no tiene sentido, esto se resuena o no se resuena, y no hay que darle más vuelta, este canal no te gusta, no te hace bien, te genera negatividad, soltalo, busca otro, busca otro tipo de personas que lo expresen mejor, o que no expresen la no dualidad, que expresen otro tipo de contenido, yamanismo, alguna religión teísta, terapia, terapia holística, tarot, lo que se te ocurra, y está todo bien, no tiene nada de malo, simplemente se resuena con esto, no se resuena con esto, y todo es lo que tiene que ser.